Ahora, y arriba, es el artista, que se impone con juventud, talento y belleza, y la marcha más alegre. Los brazos, arriba, los brazos, arriba. Los brazos, arriba, los brazos, arriba, los brazos, arriba. Ahora, dándale la vuestecita. Y una vuestecita, Nati, una vuestecita, Nati. Y arriba los brazos, y la familia Pauca. Y arriba la cerveza, y la familia Canapa. Ahora, los brazos, super, sonido de Perú. Y la internacional, a la de San Azar, de Perú. Ahora, los brazos, super, sonido de Perú. Gracias. Y ganamos, ganamos todos. ¡Eso es! ¡Santiago! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Lo cantamos! ¡Chicas! ¡Ahora! ¡Lo bailamos, lo bailamos! ¡Lo bailamos, lo bailamos! ¡Ven! 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 Lo cantamos, alza la mano si te gusta bailar, alza la mano si te gusta gozar, alza la mano si te gusta tomar, el estilo original del Aterrizal Azar. Lo cantamos, lo bailamos, como dice, como dice, ahora, ahora, sale, sale por aquí, mira como sufre mi amigo Aterrizal Azar, ahora, lo cantamos, lo cantamos, lo cantamos, como dice, para la cámara, para la cámara, suele, suele, aquí, aquí, quiero que vengues aquí, ¿cómo, respire, 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 mira, ¡Ven! ¡Ahora! ¡Como dice! ¡Ahora! ¡Ten que! ¡Ahora! ¡La mancha! ¡Pasa el aire! ¡La mancha! ¡Pasa el aire! ¡La mancha! ¡Pasa el aire! ¡La mancha de Salazar! ¡Lo mandamos! ¡Como dice a chicas! ¡A ver! ¡Como dice! ¡Ahora! ¡Como dice! ¡Arranque! ¡El corazón! ¡Y su creimiento! ¡Nadie! ¡Nadie! ¡La mancha de Salazar! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Gloria! ¡Salud! ¡Salud! ¡Lo cantamos! ¡Ahora! ¡Dónde! ¡Ahora! ¡Las chicas! ¡Las chicas! ¡Dónde! ¡Ahora! ¡Las chicas! ¡Vamos! 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 ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! ¡Los arriba! ¡Los brazos! ¡Los arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Y arriba en la suelta banda! ¡A ver! ¡Cómo dice! ¡Los brazos! 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 Y las solteras Yo te bailo 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 Lo bailamos Lo bailamos Una vueltecita para ver cómo es Una vueltecita para ver cómo es Una vueltecita para ver cómo es Lo bailamos Esto dice, ahora Ahora, ahora Nos bailamos Una vueltecita por aquí Una vueltecita por allá Una vueltecita por aquí Una vueltecita por allá gendos a ver Las chicas Vuelte chiquita Muevete muvete muvete chiquita muvete muvete ¡Como no está el instante! ¡Salud mamá y hermosa! ¡La guantacita, chicas! ¡Una guantacita! ¡Una guantacita! ¡Una guantacita! ¡La guantacita, la guantacita! ¡Ahora! ¡Y vamos a la marchita más al menos! ¡Ahora! ¡Ca va el tango! ¡Un tuto! ¡Ca va el tango! ¡Un tuto! ¡Que la pala! ¡Que la sube! ¡Es y son tres! ¡Que la pala! ¡Ven! ¡Cantan! ¡Cantan! ¡Ahora! ¡Esto dice! ¡Vamos! ¡Sigas! ¡A ver, fuerte! ¡Bien! ¡Lo mandamos, lo mandamos! ¡No olvidamos! ¡Salud, salud! ¡Toma tu chelita, salud, salud! ¡Toma tu chelita, salud, salud! ¡Y arriba las cervecinas! ¡Arriba! 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 ¡Lo cantamos! ¡Como dice! ¡Bien! ¡Como dice! ¡Bien! ¡Ahora! ¡Ayude a ser plástico! ¡No tenemos que irte iteo! Cómo dice! ¡If many you know it! ¡Como dice! ¡Una vuertecita para ver como es! ¡Una vuertecita para ver como es! ¡Una vuertecita para ver como es! ¡Y el pasito! ¡Lo cantamos chicas! ¡El pasito, el pasito! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Y arriba las cervezas solteras! ¡Arriba solteras! ¡Arriba solteras! ¡Arriba solteras! ¡Arriba solteras! ¡La mancha! ¡Vaya leiré! ¡La mancha! ¡Vaya leiré! ¡Y ahí viene su marido! ¡Y eso dice! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡En el marido de la gente! ¡En el marido de la gente! ¡En el marido de la gente! ¡Eso es la bonita! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡En el marido de la gente! ¡En el marido de la gente! ¡En el marido de la gente! ¡Ahora! 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 ¡Eso! ¡Quiero que te pongas acá! ¡Acá! ¡Acá! ¡Y arriba los bracitos! ¡Dónde están las chicas solteras! ¡Vamos, a vosotros! ¡Vamos! ¡En! ¡Vamos! 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 ¡Adiós Rojas! ¡Adiós desde Lima! ¡Estamos en Lima, papá! ¡Adiós Rojas! 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 ¡Adiós Rojas Todos los muertes Ahora Chicas, vamos a decir Todos los muertes Todos los muertes Los matamos ¡Lo bailamos, lo bailamos! ¡Pasá, Andy Walker! ¡Saludas, Mami! ¡Como dicen! ¡Haga lo que quiero! ¡Baita cuando quiero! ¡Como cuando quiero! ¡Lo bailamos! ¡Lo bailamos! ¡Chicas! ¡Lo bailamos! ¡Señor Raúl, saludos! ¡Fuego dice! ¡Lo bailamos! ¡Muerte! ¡Lo bailamos! ¡Ahora! ¡Así! ¡Estaremos hablando! ¡Esto 24 de julio! ¡No se olviden! ¡Lo bailamos! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡A ver! ¡Una bombadita! ¡Muerda, machitos! ¡Y arriba los bracitos! ¡Lo levantamos! ¡Lo bailamos! ¡Ahora! ¡Los bailamos! ¡Lo bailamos!